¿Por qué, güey? Buenas tardes, tengan todos ustedes, yo soy TM Afner, y bueno, aquí estamos, como mencionaron, en la casa de... en nuestra base secreta, ah, en la sala secreta de Team Marvelia, que es la casa de Sparda, de Sparda, por eso, del abuelito de Sparda, claro, y vamos a tener unas peleas un poco intensas para que disfruten ustedes nuestro público, así que, bueno, vamos a ir ya empezando, nuestros primeros participantes, bueno, ya, pues son los primeros, bueno, los compañeritos... ¿Víctima y victimario, güey? Bueno, la primera víctima de todo esto va a ser nuestro amigo, ¿cómo te llamas? Hoy está de lujo este... ¿Qué pasó? ¿Lo pasa? ¿Tú no es el primer, güey? ¿Será 0? Venga, el primero es el... Mamery contra el Dante Ah, perfecto Estoy mal comentando, ya saben, pero... No, venga, vamos a tener una buena pelea aquí Tenemos por nuestra parte Capitán América en punto Ah, claro, los botones, no pueden faltar, claro Tenemos que arruinar la pelea desde el principio, no puede faltar Así que venga Ahora sí empezamos Empezamos con una pelea a larga distancia, dominada por Capitán América Intenta atacar desde arriba Y las asistencias atacando por debajo Tiene el primer golpe Ahí lo tiene nuevo Tenemos el primer combo completo por parte de Spencer Perfecto Y está ahí Muy bien Muy bien aplicado Ah, no creo que aguante ya después de eso En tu face y un DHC de Magneto Que termina con el Capitán América No, no lo consigue Ahora sentinela Ahora sentinela tiene que encargarse Oh, perfecto Tenemos un hard drive ¿Podemos continuar el combo? No Oh, tenemos un agarre Los agarre de Magneto Los agarre de Magneto pueden ser muy peligrosos Pero en este caso parece que no Y tenemos otro combo, chavo Oh, no No, no Qué miedo Ahí lo tiene, lo tiene Ahí, pues lo tiene Al parecer sentinela es un poco difícil de utilizar en el aire, ¿verdad? Algo Sus pies como que de repente apuntan hacia otros lados que no son y se pierden los combos Ah, muy bien Tenemos a Un personaje muy conocido y utilizado últimamente en los torneos Que es Beautiful Joe Que recibe sus primeros golpes en la cara In your face Venga Vamos de nuevo Beautiful Y tiene el primer Sí, venga Oh Tenemos otro combo de nuevo Y eso es todo para Spencer Tenemos un 2 contra 2 ahora Muy bien Perfecto Como pescador Beautiful Ahora tenemos seguramente un Wesker nivel 4 Que acabará seguramente con todos Incluso con los leakers que están por ahí atrás Que se pueden apresar Oh, eso va a ser un poco difícil para Beautiful Joe Pero aún así sé que se puede hacer Vamos, no Uff Wesker es realmente peligroso Y eso que ni siquiera activar su X-Factor Ahora tenemos 1 contra 0 a favor de Dante Veamos si se pone mejor esta Esta revancha, vamos Oh, muy bien Bueno, me sorprende que utilizaran esa asistencia de Sentinela Generalmente es la otra, ¿no? La de Ajá Si, en lugar de ser la bomba Si, están utilizando la bomba Oh, parece que Sentinela para la La mano de Spencer Y no, tardó demasiado De nuevo hace un hardtack Y... Pero no es problema para Spencer Que toma de nuevo Oh, un agarre Y seguido por un Rocket Punch Que no conecta No, estuvo Se tardó más que yo, creo Bueno, tal vez no tanto Magneto Parece que Magneto va a salvar el día Que lo recorre hasta la próxima Que lo recorre hasta la otra Estamos diciendo demasiadas tonterías Y no podemos comprenderlo Oh, muy bien Por parte de Beautiful Joe Y no, no Y no, no Boomerang Vamos, le pega Oh, perfecto De película Si esto sale bien Oh, no Oh, lo agarramos Ya sé Estamos teniendo muchos combos Este... Tirado, ¿no? Se están echando Pero hay muchos combos Y eso es... Vamos, Capitán No me les dé No, maché Se ve un poco difícil Esto para Capitán Que está perdiendo Su último... No Ya, fue todo Para nuestro amigo Maverick Y bueno, el que sigue La primera victoria Por parte de Dante Que extraño, ¿verdad? No me lo esperaba Pero bueno Todo puede pasar en este día Nuestro próximo competidor Parece que es Victor Claro TmVíctor Que nos... Que nos traerá Su buena demostración Con... Deadpool, me parece, ¿no? Deadpool Capitán Akuma Bueno, parece que hoy en día Todo el mundo quiere usar a Capitán Me entiendo O sea No hace nada No avienta rayos No sé No se teletransporta ¿Qué tiene de interesante? ¿Avienta un escudo? ¿Eso qué? Me vale mal Me vale mal Me vale mal Sí, verdad El Capitán va por todo Tenemos al... Oh, perfecto El bueno al malo Y al feo El bueno es Capitán El malo es Akuma Y el feo es Deadpool Oh, muy bien El escenario favorito Es marbeliano Es marbeliano Es una como extraterrestre Marbeliano Marbeliano Perfecto Bueno, tenemos de nuevo Tante contra Victor Oh Tenemos, estoy seguro Que un, este Un snapback No... No intencionado Veamos si puede hacer algo Oh Esperaba un... Tal vez un infinito Aquí por parte de... Ese Dormammu Tiene golpes muy peligrosos Y de mucho rango Que... No Terminó sin problemas Con Capitán América Al parecer Para Deadpool Será un poco difícil Pasarlo Esperemos que... Oh Oiga, eso Wow Esos cohetes Nunca he visto Que hicieran eso Oh Cuidado Oh, al parecer Al parecer Este juego está siendo Dominado por Dormammu en Piyeme Y van dos Es que tiene Piyeme Velo Tenemos un 3 contra 1 Vamos A como es conocido Por hacer muchos Este... Muy bien Perfecto Y esto puede ser todo Para Dormammu Uy Por favor Pero aún faltan dos Aún faltan dos Venga Veamos que tipo de estrategia Iba por un agarre Pero no lo logra conectar Y una Sí Y no Pero ya Tiene demasiado No Vamos 1-0 ¿Verdad? Venga Ponte las pilas Amigo Necesitamos peleas Más emocionantes Venga Venga Eso me refiero Eso me refiero Eso me refiero Se arma Se arma La bala Y no ¡Oh, de nuevo! Muguito lo agarró Papá Muguito Ya lo tiene No Un shield dash Calculó mala distancia Pero aún así Está consiguiendo Demasiada ventaja Por parte de Ahí Charging Se lo quita Sí Oh 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 Intenta hacer un cross-up Pero no lo logra Sí Sí Me imagino que debía estar más cerca para eso Ahí está mejor Venga De nuevo Nuestro tipo de Nuestro tipo de las pijemas Perfecto Tenía cinco barras Perfectamente utilizables En estos momentos Haz un X-Factor Y adiós a Doctor Doom Incluso dormamos Y esto es todo Para los dos personajes Muy buenos Para esas barras Ya las había dejado juntar Por mucho tiempo Pero ya tenemos un Dante Furioso Aún con X-Factor Que podría acabar con Akuma Fácilmente Y no Lo consigue ¡Oh! ¡Oh! Bájate A eso me refiero Venga Estas son peleas Vamos uno contra uno Quiere decir que cualquiera Podría ganar Están muy parejas Vamos Capitán ¿Tú puedes? Yo fui el Capitán ¡Ja ja ja! ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Ja ja ja! ¡Muestro! Como es que ¡Qué rayos! ¡Uh! ¡Bien! 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 ¿Cómo el Capitán? ¡Bien! 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 Como que te veo un poco de parte de Victor Este ¡Ja ja 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 ja! No, el Capitán es un personaje favorito El segundo Es el favoritismo Es el favoritismo Por favor Tenemos que conseguir Tenemos que tener algo de imparcialidad Por favor Tendrá eso No, el Capitán Me gusta mucho No, yo estoy tranquilo Ok, Capitán Capitán, si estás viendo Aquí tienes un fan, eh Oh, perfecto Tenemos un combo por parte de Deadpool Dormammu y ya tienen la mitad de la vida Y Deadpool la presión ¡Oh! ¡Aduque! ¡Oh! Las balas lograron Las balas lograron tenerlo ¡Oh! ¡Oh, por Dios! Nivel X Factor Nivel 1 Creo que es suficiente Para acabar con Deadpool Y... Sí, lo acabó ¡Ya ya! Le hizo comida a China ¡Oh! ¡Comida chida! Diagonal inversa Diagonal Dante ¡Wow! ¡Le malo malo! Se llevó a los dos ¿Crees que pueda conectar? Conecta, perfecto ¡Wow! Parece que todo está a favor de Victor ahora Será a labor de Dr. Doom ¡Ah, caray! ¿Qué tiene Dr. Doom? ¿Eso es bien? Dr. Doom se traga un agarre ¡Y! ¡No! ¡Es X Factor! ¡Veamos! 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 Cruzando La alegreidad del Doom Y el Doom lo está explotando Y te abre ¡Oh! ¡Y si! ¡Veamos! Y... ¡Oh! ¡Ahí está la oportunidad perfecta para Kooma! ¡Parece que... ¡Oh! ¡Oh de nuevo con su golpe! Y lo tiene... ¡Y eso! ¡No! ¡Veamos! ¡No al Erica! ¡Dónde la pate! ¡Sí! ¡El X Factor! PASO ALGO QUE NO ESPERABA, QUIEN SIGUE? Creo que sigue usted verdad? Sigue usted un bien Bueno parece que vamos a tener un cambio de comentarista Ya que en la actual era un poco malo Ah vas a comentar y jugar o que onda? Ay como me comento cuando estoy en 60 Nosotros somos en la de 3 amigo Estos no son tus barrios eh? No son mis barrios Que andale, paro? Les dejo el comentarista otro wey Le paro? Perfecto, seguimos en contacto Bienvenido nuevamente a estos 150 Ahora encontramos al participante de Drago Racing La cual Parece que es el campeón en turno Y será trabajo de Drago sacarlo de esa posición Bueno tenemos al bueno Nemesis que Cae rápidamente del Capitán América Y un combo que se pierde Tenemos un agarre, tenemos un agarre Ohhhh Que esta pasando con Nemesis? Parece que no esta jugando Ah espérate es que esta en el baño Ah no ya regresó Creemos que estabas en el baño Drago Tenemos un Si Muy bien tenemos el desquite Aquí esta el desquite venga Nemesis se desquita con un No que esta pasando Uff Apenas un huerto de vida de daño Que si vienes al Capitán América Necesitamos algo Yo puedo pensar como si es que es fácil Para que necesitas salir cuando tienes al Capitán América Para que necesitas salir cuando tienes al Capitán América Para que necesitas salir cuando tienes al Capitán América Para que necesitas salir cuando tienes al Capitán América Un Charging Star seguido por Deadpool Venga estamos teniendo un castigo hacia la Aero No solo tenemos a la Aero Oh parece que ya se quiere venir Yiiiii Se noto odio en ese ataque Yiii Completamente parece que hasta le cambió la cara a Kuma Todo depende de Mister Todo depende de Mister El Mister Capitán América El original y el otro El original y el que está del otro lado Oh, muy bien Buen combo por parte de la Kuma Ya tenemos el Ground Bounce Y Perfectamente ejecutado Se alcanza a hacer el otro Eso es todo No, no alcanzó Capitán América Por alguna razón tiene mucha vida Ey, ¿qué está pasando? Últimamente tuvimos un Perfect aquí por parte de Nuestro compañero ¿Qué fue el Drago? Eso es todo, Drago, desquítate Venga, eso es todo No, espera, ni todo es parcialidad Muy buen combo Y buen reset, eso es todo Podría ser todo para Capitán América Ahora solo es cuestión de Sí Es lo bueno de ver en estos equipos No siempre va a ser lo mismo Podemos tener buenos Lo dejó ir Y no sé si estuvo buscando un agarre Pero parece que no le con... Sí Wow No Si hubiera escogido el otro especial Creo que habría... Creo que habría podido golpearlo Wow Ya los personajes caídos Ahora de nuevo Akuma Akuma tiene su agarre y... Sí, ya Rápidamente se encarga de Nemesis Perfecto Y la falla de nuevo Oh, eso es lo que quería hacer Intentamos... Oh Una Akuma a nivel 3 Realmente muy peligroso De hecho podría acabar con Capitán América Si vuelve a hacer un error aquí Oh Afortunadamente no lo hace Y ahora es turno de Capitán América De terminarlo Me huele a la... Ya a la cabeza No, mira, no me hagas a la Chalking Star No A mí me huele como a palomitas quemadas Mira, huele Extra Palomita... Ah, por cierto Palomitas patrocinadas por Dante Por el mismísimo Dante Venga Tenemos un uno en uno Esto está... Está muy pareja Ahora tenemos la decisiva Intentamos... Parece que tenemos una pelea Sí, a larga distancia Es muy bueno Capitán América Pero Nemesis también tiene sus... Sus respectivas armas Y Deadpool se encarga de terminar con él Y no lo consigue aún Aún puede... Me huele a cambio Muy buen cambio, eh Buen cambio Pudo haber aprovechado Pero no lo consigue No lo he visto actualmente Ese Iron Man está teniendo Muy mal desempeño últimamente Pero está bien Apenas lo... Empezaron a practicar con él Tal vez posiblemente en un futuro Veríamos un mejor desempeño Y no lo puede... Esa balita... Sí, una balita en el pie Sí, es Overhead Sí, es Overhead Ya caído tantas veces en eso Logró conseguirlo y... Pero solo es a él Cañonesos, cañonesos... Muy bien De nuevo Overhead y funciona Capitan, veamos si puede hacer algo contra él Capitan, veamos si puede hacer algo contra él Fácilmente lo... Sí Ahora tenemos una lucha de clones Vemos qué pasa Oh, no, no Sí Ya no tenía... No tenía buen agarre para ese golpe Y te veo lo bajado Sí ¡Wow! Esos combos Y... Un Charging Star Doble X, eso que es Bien, bien, bien Perfecto, ¿quién va? ¿Quién voy? ¿Qué pasó? ¿Quién va? ¿Quién voy? Hay que completar en el segundo ¿Qué pasa? ¿A quién te la vale? No, en el de suspenas No sé Sí, ya sé, pero De eso a que esté colgando ¿Quién salió? ¿Quién salió? ¿Quién salió? ¿Sí? ¿Ah sí? ¿Quién salió? Oh, valga me Dios Qué bien Joder, ya veis Lo todo está ¿Y aquí cómo se maneja esta madre? ¿Qué pedo? Están estallis, nada más habla de... Válga me Dios Válga me Dios Todavía esta madre sigue grabando, ¿verdad? Sí Hubo un cambio de capitalista Ahora sí llegó el que atacaba en turno El anfitrión de todo este es madre del Marvel Dante Dante Desde la casa de Sparda Así es, no estamos en mi local, ¿por qué? Me lo cerraron Aquí vimos un... Cambios técnicos ¿Qué tal tienes malas? ¿No? No me gusta, ya están soñados Sí Es como uno de los tinesios, el mundo de la pobre No, deja el mundo de las tinieblas No, no me gusta mucho el calor No me gusta mucho el calor Bueno, al parecer Pues al parecer aquí ya tenemos a... Pues al parecer aquí ya tenemos a... Esperemos ver que alguien por fin... ...logre sacar a Victor de su racha Esa pista es el tema del... ...el payaso... ...psicótico del... ...de Dead Rising 1 No sé por qué se la metieron Bueno, bueno... Nivel 4 No, 3 Llegamos aquí con nuestro... ...señor con conjuntivitis Los tags Nivel... No, sigue siendo nivel 3 Entonces aquí... ...llega Deadpool de Victor A ver... Sí, cayó en el Setu... Dropping combos aquí de Afner... ¡Happy Birthday! Te volviste loco y habías usado el Ground Bounds, Afner... ...y ... ...y... ¡Dropping combos por todos aquí! Y... E incompleto Se acabó y se demoró un Wes Veamos Veamos si Deadpool puede sacar la bolsa de valores aquí a Dabner Me puede hacer que Deadpool Me puede usar mucho de Katana Se acabó y se acabó Se acabó Pregunta eso a los creadores de Devil May Cry también La neta Ok, yo llegué a la condición, pero te cagabas muy rápido Tanto que no lo ves No es posible Es un demonio No es posible Bueno, por fin vemos que alguien está pudiendo un alto a Victor Somos justicia señoras y señores, somos justicia Ajá Un demonio Un demonio Es el enemigo Es el enemigo No es posible Que veo que el enemigo No es posible Nadie Y No es posible Nivel 3 Le falló el reset Esas cosas son las que no se fallan Un grab Veamos como se resulta esto Se le fue de mano Metiendo presión Si se tiene que meter presión con este mono Será muy simple Pues no sé En el Resident Evil 5 si le exageraban Cuando esquivaba Pero no la teletransportación Aquí se supusieron como teleport Tenemos un Maximum Wesker Parece que lo quiere Parece que quiere el Deadpool de Victor muerto La pura presión No Cayeron ante el tucumos Usado de Dante No alcanza Si alcanza En serio En el 3 se la devolvió Se la devolvió Es como si te digo Que hace Trish con Sparda Cuando Vergil Cuando Vergil está usando Force Edge Si es lo mismo Es un juego de Así que aquí no hay tanto pedo 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 Es que es chido Para meter presión Y si baja Ve no más Ah que pedo Y así acaban de destronar A Victor Si voy yo Si mira el de IG No, no, no El cambio de comentarista No, no Se acabó el de IG Bueno Los dejo Y ahora yo voy a jugar Un rato Un rato Se sacó a Victor El campeón En línea Nada más que ahorita Ya el nuevo líder En cabeza Fue Afner Veamos cuánto tiempo dura Afner En este aspecto A ver qué onda Y aquí al lado mío se encuentra Víctor Hola, soy Víctor ¿Qué onda tuviste en este encuentro? ¿Puedo preguntarle? ¿Puedo preguntarle? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué experiencia tuviste en este encuentro? Cuéntame tu experiencia Fue algo difícil Fue algo... Fue algo frustrante con ese Wesker Sí Lo mismo digo yo cuando están desapareciendo y desapareciendo con ese mono No 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 ¿Tú veras las pataditas esas que te paga donde sea? Ahí viene Dante con sus Wesker y Dante Strier Después eso ya empezamos a hacer equipo Contra Afner Ya me está entrando el miedo para cuando me toke ¿Nos voy a hacerle? ¿En fin? Se le pone a casa y a la doteca de mi No ¡Nos vaden de con los técnicos! Luego tienen excusa No Bueno empezando Wesker contra Wesker Y Afner agarra el primer golpe Y aquí huele a Wesker muerto Y ese Strider con su asistencia Y ahí va Y ahí van los mixups de Dante Matar a Doctor Strange Con nivel 3 A todos se nos aplicó Ya acabó el primer vuelo Hola, ¿está haciendo el loop? ¿Qué haces? ¿Qué haces? El primero va para Dante contra Afner ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay Tío ahorita no está dando una nota ¿Qué? A ver, cómo pasó eso Que mate a Strider Si que no X Factor Un snapback Este Danzy no deja respirar Danzy contra los 3 Es Huesco No Ya se puso serio Se equivoco Y Y Se acabo Y 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 Están muy buenas Me estoy concentrando Viendo como le voy a ganar otra vez Y Y otra vez agarrando a 2 La La única forma de matar a Danzy Que Tiene que matar aquí a Wesker Y Y Otra vez Y Y Y Ya huele ahora si a Wesker muerto Danzy otra vez contra los 3 Y Se equivocan Aún con equivocación Frank está muerto Doctor Strange está muerto Doctor Strange está muerto Ya se puso emocionante esta pelea Ya se puso emocionante esta pelea Ya se puso emocionante esta pelea Y 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 2-0 Y Y Y Y Y Y Y